Entonces, ¿qué había detrás de este caso? ¿Qué objetivos se buscaban por parte del Estado profundo con nuestra retirada de la circulación, nuestra condena rápida? Para nosotros había dos claros objetivos con esta operación. El primero, lo voy a decir con absoluta crudeza. El Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad. El Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo. Y había un segundo objetivo, que era, además, eso tenía que provocar desórdenes dentro del movimiento vasco de liberación nacional, eso tenía que provocar escisiones y eso, en definitiva, lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco. Ese era el objetivo. No había razones jurídicas, había razones de estrategia política. Y entonces, hablemos claro, se ha tratado de un caso de Lofer con objetivos políticos claros.